El batazo del Kung Fu Panda se produjo en la baja del sexto episodio de manera solitaria por la banda izquierda. Antes de este juego, Sandoval poseía dos hicks en 57 turnos, incluyendo un bache de 39 veces sin dar imparable, la cadena más larga de su carrera. En ese mismo choque, Pablo, que jugó en la primera almohadilla, también conectó elevado de sacrificio para llegar a 23 empujadas en la campaña. En total, el venezolano se fue de 3-2 con tres remolcadas y una anotada. El venezolano es dead.